¡Ey! Este video se grabó en Twitch. Sígueme en mis cuentas, arroba luchosromero13. Gracias. ¡Ey! Ya tenemos a Kevin. Ya está activo el parcero. Creo que ya está activísimo. A ver, creo que sí. ¡Ey! ¡Figura! ¿Qué dice mi socio? ¿Cómo vamos? Papi, ¿cómo estás? Dios lo bendiga. Amén, igualmente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, papi. Gracias a Dios. ¿Usted cómo está? Bien, bien. Gracias a Dios. Ah, bueno. Mi socio, ¿no? Papi, pues nada. Agradecerle por querer compartir este espacio acá con nosotros, con la gente. Y no sabíamos que era tan famoso. Esa es muela. Ah, papi. Papi, ¿cómo estás? Bien, bien. Contento por la invitación también. Agradecido. Y nada, venir a compartir un rato contigo, Luchito. Ey, hermanito, gracias. Gracias por el apoyo, porque, pues bueno, esto es algo que está empezando hasta ahora. Pero se lo juro que cuando estemos bien cabrones, vas a ser el primer invitado. Amén. Ey, papi, ¿cómo está Kevin? ¿Cómo está el Kevin hoy? Hoy en día, ¿cómo está Kevin? A la de Sammi. Trabajando fuertemente para ganarse un cupo en la titular del equipo de Pereira. Trabajando con los pies en la tierra, luchando día a día. Y con mucha ilusión porque viene a la Libertadores. Muy contento, la verdad, por eso. Ful de vitrina, mi hermano. Sí, sí, es una bonita, ahí tiene una bonita oportunidad para demostrar, para demostrar y ojalá conseguir bonitas cosas. Qué bueno, mi hermano. ¿Qué tal el Trata Pereira? ¿Qué tal Pereira? No, la verdad, yo estoy muy contento aquí. Desde el día que la hinchada se enteró que iba a llegar a este club, la verdad, me han arropado muy bien. Y he sentido, la verdad, el calor de la hinchada del grupo, también me han recibido muy bien y contento, como te decía. Eh, mi hermano, yo soy testigo de ese acogimiento que te ha tenido la hinchada porque he visto los comentarios. No sé por qué me salió la página de una barra del Pereira o algo así. Y contentos con la llegada. Ni siquiera, ni siquiera con la llegada de los hermanos Ángelo, Rodríguez y el otro, ni siquiera tuvo ese apego. No, por eso te comento, contento, contento porque he sentido ese, la ropa de la hinchada, la confianza que me han brindado y pues siempre he sentido su apoyo. Eh, mi hermano, pues te felicito por ese gran paso. Pereira para mí es uno de los equipos que viene haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo. Eh, y te felicito por estar en un gran club, creo que es un gran club. Sí, la verdad, Pereira viene jugando bien desde ese final que tuvo contra Nacional en Copa. Siempre estos últimos años ha venido siendo protagonista y pues esperamos volver a hacerlo este año. Con la ayuda de Dios, mi hermano. Ey, manito, vámonos a volvernos al inicio de todo, de todo. ¿De dónde es Kevin? ¿De dónde sale Morocho? ¿De dónde qué? Empecé a jugar en la Academia Tolimense. ¿Sos de Academia? ¿Pero de qué ciudad sos? ¿De Ibagué? ¿Naciste en Ibagué? ¿O tienes otras descendencias? No, yo nací en Suecia por mi papá. Mi papá es nigeriano. Mi papá jugó en el Tolima en el 96. Y pues en ese año conoció a mi mamá. Se la llevó a vivir a Suecia y pues allá nací en el 98. Y mi hermano, eres europeo. Hombre, más Tolimense que el tamal, como dicen por ahí. Pero, ey, papi, o sea que tiene pasaporte suizo. Nacionalidad sueca. Sí, sí, sueca. Sí, mi hermano, estamos aquí con un europeo. Mi hermano, ¿y qué? ¿Toda la vida en Ibagué? O sea, desde pequeño estoy usted en Ibagué. Sí, sí, como te digo, yo me considero a ver Tolimense. Desde los cinco años estoy en Ibagué. Por cosas del fútbol, en profesión, pues salí desde muy temprana edad a jugar a Barranquilla. Y, pero sí, siempre en Ibagué. Ok, deportivamente comienzas en Academia, nos estabas contando. Sí, empecé en la Academia Tolimense, como a los nueve años de edad. Y después, ¿cuál es el primer equipo profesional al que tú llegas como tal? No, mira que es una historia bonita. Porque cuando a mí me escogen para ir a Barranquilla, mis representantes que soy hoy en día, fue en el torneo de las Américas, un torneo que se juega en Cali. Sí, sí, sabrosito. Y yo no iba a ir. Y a última, mi mamá me dijo, consiguió el dinero y me montó a Cebu y me dijo, vaya, mijo. Fui al torneo y, vea, cosas de Dios, en ese torneo se abrió esa oportunidad, conseguí los empresarios que tengo hoy en día y mi primera experiencia en fútbol profesional fue en Portugal, en una segunda edición, en Olanense. Ey, qué bien, esa no me la sabía. Me la tiraron después ya de tirar los equipos. Y yo, ey, cómo así que se me jugó, ¿no? En Portugal. Sí, eso debuté con 18 años allá en la... en Portugal, en el Olanense. Y luego llego al Barranquilla, equipo de segunda edición. Sí, sí. En el Barranquilla me fue... en el Barranquilla me fue muy bien, la verdad. Y pues ahí llego... ahí donde me ascienden al junior. ¿Cómo estás llegando al junior? Mi hermano, en Ibaguera es muy conocido. Me acuerdo que desde pequeño que comencé mis... en mis andanzas en el fútbol, siempre estaba ese nombre Ademola. Ademola, se conoce mucha gente como Ademola. Y todo el mundo, Ademola, Ademola, ey, no, que juegan junior. Y después del tiempo tuve la oportunidad de conocerte. Pero, ¿cómo se vas a llegar al junior? Equipo importante en Colombia. Oh, mira, y mira que aquí en Pereira nadie sabía Ademola. Ellos se dieron cuenta hace como dos partidos que yo me llamaba Ademola porque por ahí estaba repartiendo mi cédula. Kevin Ademola. Y todos, ¿quién Ademola? ¿No de qué? ¿No es el segundo nombre? Sí, sí, sí. En diciembre, un partido de Barranquilla contra el Cúcuta. Íbamos perdiendo 1-0 y entré faltando como cinco minutos. Hice doblete, remontamos el partido y ganamos. Ahí estaba el duro del junior en la tribuna y de una vez digo, haciéndame nada de muchacho. De una vez, venga para aquí. Me asciendieron para el 2018. ¿2018? El duro. Manito, te tocó compartir vestuario allá con gente dura. Sí, claro. Ahí está compartiendo Camerino con Teo, Chará, Carlos Ruiz, El Loco Alves, Rafa Pérez, ¿no? Ahí están. Una banda, Luis Díaz. Luis Díaz estaba ahí en el momento. Luis Díaz, Luis Díaz también está empezando en esos momentos también. ¿Es socio tuyo o son conocidos? Sí, tengo una historia particular con él porque el partido que yo debutó es contra el Bucaramanga y ese partido que debuté entré también, llevamos 0-0. Y entré y metí la asistencia del gol precisamente a Luis Díaz. Y mi hermano, sabrosito. Caballoso, ¿le aprendiste mucho? ¿A quién más le aprendiste? ¿Le aprendiste harto a Teo o qué? A Teo, Teo. Realmente aprendí mucho de él, la verdad. Es muy inteligente, es muy inteligente en el campo de juego y obviamente uno le aprende a él, pero le aprendí mucho más a Luis Carlos Ruiz. Es un delantero muy completo, la verdad. Luis Carlos Ruiz, uf, qué jugador. Ese marica yo lo admiro mucho, 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 weón. Mi hermano. Sí, la verdad, es muy completo, la verdad. Tuviste la oportunidad de votar joven, digámoslo así. ¿A qué edad debutaste más o menos? A los 18 años. A los 18, llegaste a Barranquilla. Fue rápido el paso por Barranquilla. Llegaste a Junior rápido. Sí, por Barranquilla fueron seis meses. Seis meses, hice goles y se dio mi ascenso al Junior. Ey, mi hermano, pues, Feli, es bonita parte de tu carrera. ¿Cuántos goles haces en Junior? No, en Junior, la verdad, no tuve la participación que quise. Creo que también por los muchos referentes que hayan en el equipo. No, es que en la época mucho dinero. Tengo un técnico que sí confió en mí mucho, que fue Ale. No, y tuve un técnico que confió mucho en mí, que fue Lesslie Mendoza. Me puso a jugar los primeros partidos. Como los primeros cinco partidos jugué y metí un par de asistencias. Ahí jugaba extremo. Aún no era delantero, no era. Y el killer. Mi hermano, vamos a saludar un poquito aquí. Vamos a saludar aquí a la gente del chat, que está ahí activísima. A Abby, que siempre está. Herrera, que está participando por las 50 Lujitas. Jonathan Leal. Loaiza. Jason Quiñones. Bueno, hay harta gente conectada, Abby. Si quieren que los saludemos, ahí en el chat, en el chat. Ey, mi hermano. Bueno, eso es un gran paso, huevón. Usted es tan joven, está en un equipo con Junior, como Junior. Aprenderle a estos cracks. Después de Junior, ¿a qué equipo vas? Después de Junior, llego a Leones. Equipo de segunda división. Creo que fue un momento que me pude consolidar. La verdad, metí bastantes goles. 15 goles metí en el año y creo que fue uno de mis mejores años. Bueno, ahí en Leones, creo que yo ya te seguía un poquito más. Veía un poquito los partidos y ya los goles que subías. Y ahí te fue muy bien. ¿Cuántos goles hiciste ahí? Ahí hiciste un poco de goles. Si no estoy mal, fueron 17. 17, 15 goles. Importante, ¿Leones alcanzó a ascender o jugadas en la B? Ascendieron a la B. Ascendieron a la B. Ascendieron a la B. Ascendieron a la A. No, cuando yo llego a Leones, Leones había ascendido a segunda división. Jugué en la segunda división en el 2019 con Leones. Hiciste hartos goles. ¿Fuiste figura ahí? Sí, ahí sí, ahí pude figurar con el propio Amaranto Perea. La verdad, me dio bastante protagonismo. ¿Qué tal, Amaranto? Buen técnico. Habla muy bien del man. El man habla bien, güey. Sí, sí, incluso tenemos bastante cariño. Guardamos bastante respeto porque, pues, la verdad, el hombre confió mucho en mí. Incluso el cual que fui me pidió a Jan Jr., quería que fuera a jugar a Leones cuando iban a pensar el proyecto con Leones. Qué bueno, mi hermano, qué bueno. O sea, hasta ahora, hasta el momento, has compartido con grandes del fútbol. Y hasta ahora estamos hablando de, ¿qué? ¿Cuatro años? Sí, sí, la verdad. Sí, cuatro o cinco años. La verdad, he tenido la fortuna de compartir con grandes jugadores. ¿Y los que faltan? Y los que faltan, mi hermano. Porque, papi, el que llega aquí se despega. Ojo, ojo, pues. Vea, aquí, Jason estuvo. Papi, le fue bien. Fue Stavino, al otro día fue figura. Tapó penalti. Ey, manito, vamos. Enfrento el domingo. Sí, sabe, marica. Ojalá, ojalá, mojé. No mentiras, no, 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 no. Ve, manito, vamos a soltarnos un poquito. Vamos a dejar vida profesional a un lado ratico. Y vamos a echar unos ruletazos. Tengo una ruleta aquí. Con preguntas fuera de lo normal. Unas de fútbol. Otras de la vida normal. Bueno. Vamos ahí y te la comparto. Para que la puedas pillar. ¿Ahí la estás viendo o qué? Estoy malo en la vista, le digo. Pero, espérate, espérate. Hay que girar, espérate. A ver, vamos a poner. Ey, ¿tiene cinco tiros? O tres, los que usted quiera. Cinco. Dale pues, dale pues. Vamos a ver. Vamos a ver, se fue esta vuelta. A ver. ¿Qué dice? Si fueras animal, ¿cuál sería y por qué? Un león. ¿Un león? Un león porque me gustaba como, no sé, siempre me ha gustado como ser el que manda, como dicen por ahí. Sí, pero el que no caza. A ver. ¿Hombre de una leona o de leonas? De una leona, comprometido. Está bien, papi. Anda enamorado, me dijeron. Ahí me botaban el dato, las fuentes. Sí, sí, estoy con una gran mujer ya hace tres años, gracias a Dios. Bien, papi, eso es muy importante en la vida. Rúgala, rúgala. A ver. ¿Qué sale pues aquí? ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño? No, la verdad, siempre he querido ser futbolista. Porque como veía a mi papá ser futbolista, siempre quiere ser como él, la verdad. Sabroso, mi hermano. Nunca, nunca le pasó, ¿no? Yo quiero ser bombero. Nunca. Yo quería ser soldado, imagínese. No, y policía, jajaja. Yo quería ser que soldado, no. No, o sea, serio, hombre. Rúgala, rúgala. Uy, golo, rea. Pregunta del público. Vamos a ver qué vota la gente. Pregunta del público, vamos a ver. Actívese el público, el público, pregunten. A ver, aquí ya hay una pregunta. Bueno, les voy a dar la oportunidad. Pregúntenle a Kevin lo que quiera. Aquí ya tenemos una. A ver. Dice, pregúntele cuál es el gol que más recuerda. Gol que más recuerdo, creo que es el gol más bonito que he hecho. Contra Cortuloa, con Leones, precisamente. Gol de media distancia. Golazo. Ganamos con ese gol 1-0. Sí, güey. Güey, gente, pregunten, pregunten ahí en el chat. Se puede preguntar. Pero bueno, dejemos esta así. Si le demos otra, entonces la ponemos. Vale, pues, vamos. Ya van tres, faltan dos. Yo que ya vi un golazo tuyo, güey. Yo lo estoy revisando. Lo estoy revisando. Un golazo. El que le hiciste de cabeza. Yo no sé. Hiciste un gol de cabeza que te levaste brutal. Al Cali. Creo que fue al Cali que te levaste. Puro gesto. Puro gesto del bicho. Bueno, se fue la otra. Qué suerte. No, hasta allá salió, hombre. Esa serie, otra. Hay como 30 preguntas y siempre caen las mismas. Sí. ¿Messi o CR7? No, Messi. ¿Messi? ¿Siempre Messi o se la das a Cristiano? No, Messi. Cristiano sí lo respeto bastante por la disciplina y es un referente también mío, pero Messi. ¿Siempre Messi? Extraterrestre. Sí, hombre. Es anormal, es algo normal. Primero que me sale aquí con Messi. Los otros invitados me tocó editar esa parte. No, pues, Jason. ¿Qué le va a pedir a Jason? Jason que es un bárbaro, dígale. ¿Ah? A ver, mi hermano. Ay, papá. Pero esa pregunta qué, huevón. ¿Usted como que no quería ser futbolista porque siempre sabe la misma? A ver. Ahí va. Si fuera jugador, ¿cuál escogería para ganar? ¿La Champions o un Mundial? Eso está heavy. La verdad, yo siempre guardo la esperanza. Guardo la esperanza de jugar con la Selección Colombia. Y confío que algún día va a ser así. Pero creo que una Champions. Una Champions, la verdad. Eso es una puta pregunta, huevón. Esa pregunta está seria. ¿Con qué equipo te gustaría jugar la Champions y ganarla? Sí, sí. Yo siempre he sido fanático de los equipos italianos. Me gusta mucho el Milan. Pues el Milan es histórico, huevón. A mí también me da la atención. El Milan o la Roma. La Roma. No sé, a mí me parece que... No sé, yo creo que es por lo que yo he visto de Maradona y todo. Pero el Napoli también a mí me parece que es un equipo... Como histórico, como emblemático. Sí. Mi hermano, aquí la gente del público te pregunta que... Si estás convocado para el domingo contra Tolima. Mi hermano, el día de mañana, en la tardecita, sueltan la convocatoria. Esperemos que sí. Así va a ser, mi hermano. Papi, aquí el que llega la rompe. Tranquilo. ¡Ey, mi hermano! Tengo algo para ti. Algo especial, especial para ti. Pregunta el milagro, pero no pregunte el santo. Se llama esta vuelta. A ver, a ver. Háleme esto. Háleme eso nubes que me encantan. Ese flow retro que te mandas. Mami, te combino como Fanta. Mándalo a todo pa' la mierda. Tú sabes quién soy. ¿A dónde voy? ¿Cuánto cuesto? Lo que doy. Hablando de eso. El parejo. Número se llama Lalo Ebrard. ¿Cómo se pronuncia eso, papi? Primero que todo. Lalo Ebrard. Ey, papi. Yo escuché ese tema hace unos días, huevón. Hace unos días. Y me quedó pegado. ¿Y usted no sacó ese tema? Dígame la verdad. Papi, vea. Aquí tenemos un equipo de producción de más de 100 personas. No, papi. Eso es lo que le dije. Esta sección se llama Pregunta el milagro, pero no el santo. Se llama así. Vamos a escuchar un temita. Un poquito más del tema. Ah, bueno, temita. Me dijeron que vienes tan cansón con esta canción que la repite como tres veces seguidas. Me dijeron a mí. Ya, ya, ya sé quién fue. Ya, ya con esas palabras ya sé quién fue. Papi. Mi sangre. Mi sangre entregándome así. Papi, te vendieron, huevón. Hola, querido. Mejor dicho. Mejor dicho, papi. Mi sangre. ¿Qué puedo esperar de mi sangre? Papi lo quiere mucho, ¿oyó? Puedo decirle eso. Lo quiere demasiado. Demasiado, demasiado. A ver, papi, ya le tengo esta. Tu sangre. Hola, querido. Quería pasar por acá para dar tu mensaje. Que si quieras que cada vez me enorgulloísimas como persona. Como jugador. Como más. Me siento orgulloso por la persona que eres. Por lo que estás logrando. Por lo que día a día vas mejorando. Quiero que sepas que... Que sigas luchando por tus sueños. Que... Que yo soy un esfuerzo muy grande para ti. Y ya seguiré luchando, seguir luchando y no de fallecer. Se vienen grandes cosas en el nombre de Cristo Jesús. Y yo creo que debes seguir con mucha energía. Porque tu momento llegará. ¡Y mi hermano! Tu brother. Uno de tus hermanos. ¿Qué tienes para decir a mí? No, el saque. Yo lo amo mucho. No, el saque. Que él es mi vida. Que lo amo mucho. Ay, papi. Te quiero demasiado. Te felicito porque tienes... Tienes una familia muy bonita. Gracias, hermano. Gracias. Mi hermano, pero cuénteme algo. Me contaron por ahí. Papi, que te mandaban a hacer el aseo. Y te quedas todo el día jugando en el patio, huevón, fútbol. Mano, eso era una traecía. Mi mamá mandaba a hacer un poco oficio. Y a mí. Entonces yo me llevaba a mis hermanos. A Michael y a Seas. Al patio. Le decían, vamos a jugar. Los dos contra mí. El que pierda es el oficio. Entonces, una que otra me ganaban. Yo les decía la doble. Aprovechado, aprovechado. Ganaba yo la doble y vaya a ganar el aseo. Mentiras que llegaba y mamá eso tocaba a los tres en un momentico. ¡Ey, mi hermano! Papi, yo le quiero preguntar algo seriamente a usted. Algo serio, serio. ¿Cómo es eso que a uno le va a pegar la mamá? Y uno le sube por el techo de la casa y se va para la calle a correr. Papi, no tiene que ser mejor dicho. Oiga, ni el hombre araña, ¿oyó? Ay, papi, cuéntenme eso. Cuéntenme eso porque esto tiene que ser, mejor dicho, grabado. Mano, no, me tocaba huir. Papi, así no le he pegado a la cucha o qué. Muy buen enemigo, pues. Ay, mamá. O sea, eso, uno ha sido héroe. Metiendo debajo de la cama. Aguantándole los palazos. Pero esa... Imagínese, si me tocó olarme por el techo era porque ninguna de esas uñas me servía. Papi, ¿ya las había practicado todas? No, mano. Todas, todas. Ay, hermano. Lo que es de los hombres es que más rápido abre una puerta con candado. Uy, no, papá. Pero venga, subirse por el techo, no. O sea, serio, hombre. Papi, ¿ustedes después de salirse de ahí, su mamá lo perseguía todavía? Vea, mi mamá dice que yo soy tan rápido en la cancha por las corretías que ya me hacía con la moto. Me correteaba. ¡Uno! No, no, no. Sí, la señorita era. Ay, weón. Qué risa. Papi, me contaba de esto y seguro nuestras fuentes. Uy, no, papi. Yo no podía dar risa, weón. Yo venía... Sí, ahorita va a hablar con su fuente. Papi, lo debe estar viendo. Por eso, primero le tiré el mensajito para que pusiera susceptible y pudiéramos hablar de esto. Ay, weón. No, esa fue épica. Esa es épica. Yo nunca he tirado esa. Ay, weón. No, como esa hay miles. No, no, no. Papi, esa sí estuvo monumental. Ey, weón. Hablando un poquito después de lo que sigue pasando en tu vida profesional, weón. Bueno, quería preguntarte algo. ¿Cómo se sintió en el equipo de Fortaleza? Bueno, lo del ajuste que hubo, el robo que hizo unión Magdalena. ¿Cómo lo vieron ustedes, que fueron para mí los más perjudicados? No, pues mira, Marito, que yo llego a Fortaleza y ya pues había pasado eso, ¿no? Yo llegué el año pasado. Pero la verdad, el grupo... Sí. O sea, la verdad, era un grupo muy sano. ¿Sí me entiendes? ¿Sabes que si es un grupo lleno de estrellas y todo eso, pues se van, dejan el equipo tirado. Dicen, no, ¿qué vamos a pelear con este equipo? ¿Sí me entiendes? Los jugadores se quedaron, el cuerpo técnico obviamente se hablaba de eso, pero mira que... que Fortaleza dio mucho de qué hablar el año pasado. Sí, mi hermano. Ey, déjeme decirle que tenían un equipazo. Un equipo que jugaba muy bien al fútbol. Le pegaron paseo al Cali, ¿serio? Sí, sí, tuvimos la oportunidad en Copa de eliminar al Cali, a Cortuluá y nos pegó fue Millonarios. Sí, no, pero pues... Porque era el equipo que yo digo... Yo digo que Millonarios era el equipo que más se asimilaba al juego de Fortaleza. Entonces por eso creo que nos... Uy, papi, igual fue un partidazo, ustedes le jugaron un partido serio a Millonarios allá en... ¿En qué? En Bogotá, me acuerdo de ese partido que lo vi. Pero yo creo que más el partido de vuelta, ¿oíste? El partido de ida le tuvimos mucho respeto, pero fue que nos dieron... Sí, sintieron... Sí. ¿Sintieron el timbronazo de jugar en el camping, weón? Sí, sí, pues... Habían varios jugadores que todavía no habían jugado en un estadio lleno, entonces... Había harto jugador. Tenían una maquinita ahí que es Solís, ¿no? Vivo de puto jugador, weón. No, Solís, Solís. Es el típico jugador diferente. Es diferente, siempre. Siempre ha sido diferente. Y tenían un buen equipo, weón. También conocidos así, jugaba Lula. También el que está ahorita en Medellín. Tenían un buen equipo, weón. Muy buen equipo. No, eso era un equipazo, mano. Eso estaba... Pedro Franco, Jaime Alvarado, Adrián Parra, Solís, Lula. No, eso era un equipazo. Y ya este equipo, ese equipo de fortaleza ya quedó desarmado, ¿no? Creo que el único que queda Lula, conocido, que yo conozco, creo que Lula es el único que queda ahí como... No, mira que fue tan buena la temporada que tuvimos el año pasado que... Te puedo decir que el 90% de los jugadores se fueron. Se fueron. Seguieron el equipo. Qué bueno. Qué bueno, papi. A ver, vamos para otra. A ver, hábleme esto, pues. Puro estilo americano, pues. Este es un tema pegajoso también. Puro estilo americano. Vaya, la canción yo la escuchaba con mis hermanos cuando estábamos chiquitos y intentábamos arremear la coreografía. Dijeron, jugábamos fútbol y bailábamos esta canción. No hacíamos más, me dijeron. Vaya, bailábamos la canción al frente de mi mamá y mi mamá decía, no, definitivamente qué, jugando fútbol. Por favor, jueguen fútbol. Te los pido. Mi mamá, Rafael Tosa. A ver, tu brother. Estoy muy orgulloso de él por todo el proceso que lleva futbolísticamente. Porque, pues, para él siempre primero la familia, por lo buena persona que es, fuera y dentro del campo, porque es un goleador. Tu hermano, tu brother, tu otro brother. El mono. El mono. Hábleme del mono, buena persona. ¿Cómo es? ¿Cómo es el mono? No, el mono también es mi vida. Como te digo, tengo, yo soy el mayor de cuatro hermanos. Tengo el corazón dividido en cuatro partes. Mejor dicho, papi. Sí, yo a veces los veo como mis hijos, la verdad. Siempre quiero que estén bien. No quiero que nadie los toquen y que estén mal. Siempre trato de velar porque estén bien y tengan todo. Claro, mi hermano. Te felicito porque, papi, familia, la familia a veces falla, pero siento que son muy unidos. A muerte, pues. Sí, sí, la verdad. Eso también tiene mucho que ver mi mamá. Mi mamá siempre nos inculcó eso, que nos cuidáramos entre nosotros. Papi, hábleme de esta foto, pues. La pubertad. Ja. Mi hermano, hábleme de esta foto. Me imagino que estás tu madre. Tu madre, tus hermanitos. Mi mamá. Mi mamá. Ahí están mis cuatro hermanos menores. Y la muchacha es mi tía. Mi tía extra, pues. Sí, sí. La hermana menor de mi padrastro. Ahí está toda la family, toda la banda. Sí, ahí están todos mis pollitos. Ey, papi, ¿qué significa para ti la cucha? No, mi mamá. No, mi mamá. Puedo decir tranquilamente que gracias a ella hoy estoy jugando fútbol profesional. Lo dio todo, pues. Todo, todo. Todo, todo. Sí. Si ella no me hubiese mandado para ese viaje a Cali, yo no estaría jugando hoy en día. O no sé cómo se hubiesen dado las cosas. Pero, pues, gracias a ella hoy en día estoy jugando fútbol. Y la verdad es que día a día lucho es porque ella esté bien y parle todo a ella. Papi, qué bien. Papi, de todas esas anécdotas que tenés, que son varias, cuénteme una, pues, que usted no pueda superarlo. Que hoy todavía se acuerde y diga, no puede ser. O se cague la risa o algo. A ver. Mano, cuando yo estaba pequeño yo jugaba en la Academia Tolimense, ¿no? Sí, está. Pues, ¿sabes que un buen futbolista son pocos los que rendían en el colegio? De ley. De la nota y todo eso. De ley. Yo estudiaba en Versalles. ¿Sabes cuál es ese colegio? Sí, claro, amigo. Versalles. A mí, pues, perdía materias y todo. Entonces, a mí no me ofendía ni que me tratara mal, ni que me pegara. A mí lo que me ofendía era que me decían, no va a entrenar. No vuelve a entrenar hasta que, no vuelve a entrenar hasta que me recuperaran materias. No, yo eso sí me tocaba el orgullo. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo como, yo siempre he tenido el poder de convencimiento. Entonces, yo iba y le decía a mi mamá, me dije, mira, entrenar, que no, 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 no. ¿Qué hacía yo? Yo cogía, alistaba todo el uniforme así como del 24 de diciembre, ahí son los memes, que uno ponía la ropa. Dios mío al lado. Yo ponía así el uniforme en la cama, así, extendidito, y hacía una carta, una carta de amor, pero para mi mamá. Y le llevaba la carta, o la mandaba con uno de mi hermano, y la miraba así desde la ventana, del otro cuarto, o de la puerta, que la leyera. Y la carta decía, mami, perdóneme, no vuelve a pasar. O sea, que yo la amo mucho, me iré a entrenar. Vea que yo quiero ser futbolista profesional para ayudarle a usted. Le tocaba el corazón y me iba a decir, vaya, vaya. Vaya, papá. Papi, ¿perdió años o no? Bueno, yo solo perdí un año, sexto. Papi, ese es el año, todo el mundo pierde sexto, weón. ¿Qué pasa con sexto? Sexto ya han quitado el colegio. No, y lo perdí en la principal. Yo hice prácticamente todos mis estudios en la Sagrada Familia. Y esto que perdí, lo perdí en la principal. De ahí de una vez me mandaron para Versalles. Papi, de colegio, una vacancia seria. Yo creo que el colegio siempre ha sido referente. Mirá que tenía esa fama. O sea, yo cuando llego a Versalles, pues todos me decían, no, que ese colegio, allá van los que pierden años, que los que no sé qué, que si sé más. Me han dicho los peorcitos. Llego a Versalles y primero que todo, no, mira que llego a Versalles y me encuentro primero que todo con unas excelentes profesoras. O sea, profesoras buenas. Capacitadas. Con mucho conocimiento. Sí. Los compañeros, pues como todo lugar hay compañeros, ¿sú me entiendes? Y compañeros brillantes. O sea, no era lo que tanto hablaban. Sí, está. ¿Te fue bien ahí? No volviste a perder años. Tranquilito. No, ahí tuve sexto, séptimo, octavo. Y ahí en octavo fue que me fui para Barranquilla y me salió la oportunidad de ir a jugar fútbol allá. Incluso a Versalles nunca ha sacado equipo de fútbol. Y llegó usted. Venga, montémoslo. Llegué yo y fue el profe Ferney de los intercolegiados y me dijo, vamos a sacar equipo de fútbol aquí en Versalles. Sacamos equipo de fútbol y le llamó el trofeo del tercer puesto. El colegio nunca ha tenido otro trofeo de fútbol. No tenía trofeo ni de matemáticas. Y le llamó el trofeo del tercer puesto y mejor dicho, la coordinadora no sabían de ponerme. Papi, eso es lo bueno de estudiar colegios pequeños, huevón. Yo sí estudié como en siete colegios, huevón. ¿Sí? Papi, leí la vuelta y vagué. Mejor dicho. ¿En qué colegio no estudié yo, huevón? Pero duraba muy poquito, la verdad. Y también por el fútbol, también me salía. Yo en décimo dije, no, yo este año no voy a estudiar, voy a jugar fútbol. Y ahí me legalicé, ahí me legalicé. E incluso duré diciendo unos días que estaba entrenando en Tolima y que no tenía yo vieja. Me iba a ir a entrenar con un profe a la concha artística. Hasta que ya me legalicé eso y chao, papi. Me quedé de estudiar. Ey, mi hermano. Que viene a la de Sanmi. ¿Cómo se ve en diez años, mi hermano? ¿Cómo te ves en diez años? Profesional y personalmente. Mano, en diez años me veo, la verdad, en un equipo top de Europa. La selección Colombia, con mi familia contenta, todos con salud. Y que todos los míos estén bien, la verdad. Así me veo. Rico, papi. Así es, con la ayuda de Dios. ¿Cuál es tu mayor miedo, Kevin? Mi mayor miedo, yo puedo decir que se muera un familiar o mi novia, uno de mis perritos. ¿Tienes perros? ¿Tienes perritos? No, mentira. ¿Que me muera uno de mis perritos? No. ¿Cuántos perros tienes? ¿Quién es? Tres. Tres perritos. ¿Vives con ellos? Sí. No, hermano. Ahorita en diciembre que estuve en Ibagué, la perrita se me puso enferma y... No, yo era chillando en la veterinaria, mano. No vas, weón. Pues bueno, yo ese cariño como que casi no lo he sentido porque no soy muchos animales, pero importante para ti. Este marica de flores, usted lo conoce, ¿no? Sí, Cristian. Este marica también da la vida por los animales, weón. No, no, uno los aprende a amar, la verdad. No, imagínate que... Me decía el mono, mi hermano, ya sabemos quién es el más sensible de la familia. Estaba muy enfermito el perro, weón. No, mi perrita se me enfermó y la llamó a la veterinaria. Y la veterinaria, métanos cosas que tenía lo otro y lo otro y que si no le hacíamos lo otro, que se podía, que podía fallecer, que no es el que... No, papá. La había confiado. Arranca yo a ver qué... Y yo a... No, yo duré como tres días mal por ella. No, bueno, es que eso siempre da duro. Aquí, aquí, mi madre tenía un gatico, weón, se murió de un día para otro. Ay, no. Todavía, va a nombrarle el gato ahorita. No. No, es que eso... Es duro, manito. Manito. Ahorita que usted está grandecito ya, ¿usted se puede describir en tres palabras? Tres palabras. Puedo decir que soy una persona apasionada. Apasionada, una persona perseverante y una persona humilde. Sí, bien, papi. Papi, la gente está activa, activa aquí en el chat. Vamos a leerlo un poquito. Dice... Dice que si haces gol, levanta las manos con respeto. Dice Juanjo. Él me dice que tus hermanos te vendieron. Que eras una recolcha. Y gracias a la gente que se ha suscrito. A Violeta222. A Angie Rojas. Gracias, gracias por suscribirse. Dios los bendiga. Ey, mi hermano. Un técnico que te haya marcado a ti. Un técnico que me haya marcado a mí. Mejor dicho que papá. El papá, pues. Perea. Maranto Perea. Maranto Perea yo puedo decir que fue mi madre en el fútbol. Mi papá fue el Rolo Flores. Que tuve en Fortaleza. Sí. Bueno. ¿Y sabes por qué te digo a mi papá? Porque... Fue articulado. Estricto. Me puso mi estate quieto. Me enseñó muchísimas cosas. Me enseñó a adaptarme a otras posiciones. Me enseñó que en el fútbol uno no tiene que ser... Que si yo juego de nueve, yo no puedo hacer... Yo no puedo en un partido pasar a ser extremo. Que puedo moverme y conocer diferentes posiciones. Eso es bueno, mi hermano. Eso es muchas cosas. Eso es importante ahorita en el fútbol actual. En el fútbol moderno necesita... Tiene que ser uno muy dúctil. Saber muchas posiciones. No sabe en qué momento necesita el profesor aún, ¿no? Papi, así es. Papi. El mejor gol ya no lo dijiste, ¿no? Contra Cortuloa. Cortuloa. Un traquetazo, dijiste. De media distancia y guarde. Sí. Hermano, canción favorita. ¿Qué canción, papi, mejor dicho, lo hace... Mejor dicho, delirar. Canción favorita. Pues yo soy... La verdad, yo soy muy fanático de las canciones en inglés. Me gusta mucho Chris Brown. Siempre. Sí, sí, Melo. Ese marica tiene unos temas... Es que yo estoy investigando un poco de ellos porque... Estábamos haciendo... Estoy trabajando con un emprendimiento de arte y eso. Y estaban... Estaban haciéndole... Ese man de admirar. Qué hijo de puta, huevo. Muy bueno. Ese man es un artista completo. Papi, comida favorita. Hamburguesa. Le mete a la hamburguesa a tres pisos. Uf. Uf. Pero ya no puedo. Me tiene muy controlado la comida. No, eso es por el bien de uno también. Sí, huevo. Esa hamburguesita cuesta, papi. Cuesta. Papi, ¿cuál es tu ídolo de infancia? Mi ídolo de infancia fue Mario Balotelli. Uf. Crack. Personaje. Único. Está loco el hueón, pero juega mucho. O sea, juega mucho. Ese man hubiera tenido otra mentalidad. Como muchos jugadores. Siempre uno aplica la misma. Pero, papi, si esa gente hubiera tenido otra mentalidad... No, chau. No, fueran de los mejores del mundo. Uy, chau. Papi, descríbame unos jugadores que le voy a nombrar con una sola palabra. ¿Sí, sas? Hágale. Messi. Único. Mbappé. Veloz. CR7. Disciplina. Ronaldinho. Magia. Haaland. Perrenque. Lewandowski. Killer. Uy, don't know. Muy bravo, sí, de puta, huevón. ¿Con qué jugador te referencias mucho? Que tú te ves después de los partidos, en los videos, y tú dices... Uy, no, yo me parezco a este... Me muevo como este marica, o me parezco a este, al otro. Pues mira, aquí yo tuve un... Una persona que siempre me ha seguido, me ha dicho que... Pues mi juego es muy parecido al de Thierry Henry. Thierry Henry. Oye, marica. Hay que analizarlo y es verdad. Porque, mi hermano, usted es dulcecito para el gol. Le gusta llegar al gol, pero también la mueve. Sí, pues yo la verdad no me considero un 9-9 así de área, no. Pues soy un jugador que sabe llegar de atrás, soy un jugador también que es asistidor, también mete asistencias, también puede bajar a volantear, veloza. O sea, gracias a Dios, he aprendido varias cualidades que me han servido. Tener... Tener hartas asistencias, porque por ahí vi un videito tuyo y están tus goles y después tus asistencias. Sí, sí, como te conté al principio, yo empecé siendo extremo. Entonces, me pedía mucho que asistiera al delantero que estuviera jugando. Entonces, creo que más que... ¿Buen pollo? ¿Pollo de frisbee o pollo de Jordán? No, acá hay puro frisbee. Te vas a tener puro frisbee. Puro centro europeo. Así es. Ey, mi hermanito, ¿cuál ha sido la defensa que más te ha dado? Me hubiera dicho que te ha costado que usted diga, así que lo prendo, pues. Que le meto una patada. De fensa que más me ha costado. Que te haya sacado de los cabales, pues. Mira que... Mira que el año pasado tuve una guerra todo el año con Elkin. Elkin Mosquera, el central del Chico. Elkin Mosquera. Sí, 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 ya sé quién es. Ese está rudo. Uf, pero... Vea, mano, y todo el año jugando con él el año pasado, eso era una guerra contra él. Eso nos dábamos durísimos. Y llego yo ahí siempre a Ibagué, al torneo ese que hace en... El mexicano. El de la... Ah, el de la... El cien horas. O el mexicano. Ese. Y llega el weón a jugar contra mí. Y yo, aquí también vamos a guerrear. En vacaciones. ¿Y qué te dijo? ¿Pero se hablan o no? ¿O nada? No, sí, claro. Es socio. Pero marica, está rudo, güey. No, el de marica me vio. Y yo lo vi, nos miramos y nos hicimos así, literal. O sea, ¿serio, hombre? Toma, nos pata aquí también. Ey, mi hermano, te gustan esos torneitos, ¿no? Te llama la atención compartir con la gente de Ibagué en el Día del Futbolista Tolimense. Todo este tipo de actividades que hacen en Ibagué. No, mira, hermano, que yo siempre he sido como muy... Yo quiero mucho a mi gente. O sea, yo la gente que me demuestra cariño, siempre voy a ser muy agradecido. La academia tolimense siempre fue muy bonita conmigo. Cada que me escriben, me llaman, los pongo prioridad. Saco un tiempito siempre para ir a compartir con los niños. O cual día del futbolista tolimense trato también de ir a compartir. Y más cuando juego esos piratazos, que como se dice vulgarmente, es porque, la verdad lo hago es porque me invita algún amigo del equipo. Siempre es la... Sí, por el corrinche. Sí, hermano. Manito, que si va a jugar o tan... Vamos, hermano. Manito, ¿eres hincha de algún equipo? Del Real Madrid. Manito, soy hincha de él. En Europa, la Champions, Selección... No, Barcelona. Siempre me ha gustado el Barcelona. Vizcal Barca. Yo también siempre del Barça, weón. Siempre, siempre. A mí el Real Madrid, uy, no me entra por ningún lado, weón. Ni por los oídos me entra. No, no sé por qué no me entra tampoco. A mí siempre me ha gustado el fútbol del Barça. A mí también, de todos los equipos, weón. A mí también me gusta mucho el Liverpool. Pero el Real Madrid, weón, así, gane. Yo trato de mirarlo y yo decir... Pero no, pa. Y las equipos no me gustan, weón. Ey, mi hermano. ¿Eres enamoradizo o más bien tosco? Romántico o tosco? Mano, pues mi mujer dice que soy tosco. Yo me siento severo, Romeo. Te lo juro. Papi, no. Tranquilo que así somos todos los hombres. Papi, a ti te dicen, oh, usted, mejor dicho. Y uno siendo, mejor dicho, Romeo. Ni Romeo. No, yo me siento un tierno. Y uno va y le pregunta a ellos. Le pregunta, no, que viene más tosco. Mejor dicho. No, pues sacarle una palabra bonita. Que no es más esquivo, que no es queques y demás. Ey, mi hermano. Aquí están preguntando. Dicen que te parecía a Carlos Darwin Quintero. Uy, no. Es que sea serio, hombre. Ey, mi hermano. Vamos a sortear las 50 lucas, pues. Porque la gente anda aquí, pero vea, desesperada. Hágale. Vamos, yo voy a pillar rápido. Los que me escribieron por Instagram. Así como rápido que yo me acuerde. Lo iba a hacer así, pero mejor los que están conectados. Los que estuvieron. Digo que los que estuvieron más bien conectados. Los que estuvieron conectados. Y los que adivinaron el nombre de Kevin. Toca que dejen ahí algo en el chat. Para yo meterlos en la ruleta y quemarle la cabeza. Hay uno que dice Herrera. Ah, ese marica fue uno de los primeros, la verdad. Ese marica fue uno de los primeros. Se activó temprano. Vamos a meterlo. A ver. También está Felipe Espinosa. Ey, el profe ese marica fue el primero. Me mandó saludos. Dijo que no podía, que hoy está cumpliendo años. Pero dijo, no, yo ya se lo conozco. ¿Cómo no vas a ver? Kevin a la de Sammy, me dijo. Yo, no, profe, sea serio. No había pasado, no había pasado ni siquiera un minuto. El profe ese marica fue el primero. Bueno, hable pues. Rápido, rápido. Que no tengo todo el tiempo. El goleador necesita descansar. Ey, mi hermano. El fin de semana te la mojas. Amén. Hombre, Dios. Papi, lo que yo le digo. Aquí la gente llegue y hace algo importante. Estoy desganoso de herar con una hinchada. Ey, esa es lo otro, papi. Tiene una hinchada buena. Eso no es. Una locura. Es muy buena hinchada, weón. La hinchada de esos tifos, ¿no? ¿Qué hijo de madre es tifos que hacen? Oiganme a ganar. Garoso que ahorita finalizando año me hagan un tifo. Sabroso, papi. Sabroso. Dijo pues que le renuevo por ahí otros cinco años. No, es que el peli la juega bien, weón. Ey, gente. Actívense. Actívense los que participaron. Tanta cosa. Calera, hombre pa' nada. Solo estaría Herrera y Pipe Espinosa. Bueno, papi. Un minuto más y los mato a los dos. No tengo nada que ver. Me hizo decir que cuando en Pereira ya marcaste gol. No, no han marcado gol. ¿O sí? No, con Pereira todavía no he podido marcar. Una asistencia ahí contra Once Caldas. Pero marcar no. ¿Cómo le, cómo le, cómo le, cómo le, tienen buen camerino? ¿Qué? Ha llegado harto jugador nuevo. A Pereira. No, mira que el camerino de nosotros, uf, una calidad. Mira que tenemos unos capitanes también que son unas máquinas. Bueno, ahí está Michael Medina, paisano. Sí, también, paisano. Ese maricano está por ahí también. Vamos a ver si lo traemos. Vamos a ver. Él dice, dice que es muy penoso, dice. Va a ser penoso, es, man. Vieja, le dije yo. Viejísima. Ahí en un grupo que hay. Yo le dije viejísima, le dije yo. Bueno, papi, lo que fue, fue. No tengo nada que ver. A ver. Vamos a retransmitir esto. Esto ha hablado por Coljuegos. Esta página está toda pirata también. Yo no soy serio. Pero no, papi, aquí fue. Vea, Herrera o Felipe Espinosa. Alguno de los dos. No sé, vamos a ver. Les voy a dar la última oportunidad. ¿Cómo es para la apuesta? Se hace expulsar para apostar. Y la gente no es serie. Es que, ¿cómo es para la apuesta? Se hace expulsar para yo meterle esfuerzo completo. No. En serio, hombre. No, papi, aquí. Todo eso está hablado por Coljuegos. Bueno, la va a girar. No tengo nada que ver con nadie. Como 50 personas por hoy. 50, luca y dos. No es rara, la ganó Herrera. Papi, herrera. ¡Cobre! ¡Cobre, mijo! Estuvo bueno, marica, porque ese huevo fue uno de los primeros que respondió. No sé si te conozca ni nada, pero ese, marica, apenas yo publiqué la foto. El primero fue el profe. Y después me sonó el Instagram y era de marica. Que era la de Sammy. Papi, ahorita, ¿usted cree en Dios? ¿En Dios? Claro. Herrera, Herrera, ¿qué le vamos a pagar? ¿Qué si cree en Dios? No, mi hermano, mentira. Ahorita le hago efectivo eso por Neki. Dice, a la de Sammy se motila en Barberestay. Ahí en la barbería, dice. ¿Cómo? Dice, marica Herrera, el que ganó. Dice que a la de Sammy se motila en Barberestay. Ahí en el barrio, dice. Ah, sí. Con el socio Alex. ¿Dónde, dónde vives? Cuando vas a Ibagué, ¿dónde vive tu familia, mi hermano? La familia hay por ahí, por Villa Marlene. Es más o menos por donde es. ¿Sabes dónde queda, Dominos? Sí, sí, sí. Ahí detrás. Ah, bien, bien. Eso es como piedra pintada, ¿no? Más o menos. Piedra pintada es para allá. Dominos, para acá. Detrás. Ah, ya, mi hermano. Ah, bueno, papi. No, mi hermano, pues nada, mi hermanito. Eso era todo que tenía preparado para usted, mi hermano. Agradecerle por acompañarnos, por darnos la oportunidad de conocerle un poquito más. Realmente, cuando publiqué, lo mismo que me pasó con Jason y con Cuesta, me dijeron, uf, qué chimba, porque lo hemos visto, es referente, pero no sabemos nada de la vida de él. Y, bueno, aquí está un espacio para que te conozcan, hubo muchas personas, casi, digamos, como a los 50, 55. Eh, y nada, mi hermano, agradecerle por la oportunidad, espero que la haya pasado bien. Y nada, papi, gracias. No, hermano, se sabe que también agradecido por pasar este tiempo contigo y nada, cualquier otra invitación, ahí estamos. No, papi, eso cuando hay que hacer algo grande, vamos a hacer algo grande, mi hermano. ¿Le mete al FIFA o no le mete al FIFA? Ah, no, este maldita está ahí, si es pegado, weón. Papi, en estos días voy a organizar unos partiditos, entonces entrenen, porque eso vamos a desapostar. Nada de amigos ni nada, estamos de esa muerte. Desde que no voy a perder mi tiempo. No, hermano, aquí la gente es dura, porque aquí hay profesionales, profesionales en el tema. Eh, mi hermano, muchas gracias, muchas gracias. Ahí voy a estar subiendo los clipsitos a las redes sociales para que vean un poquito de la entrevista. Y nada, agradecerle, muchas gracias, mi hermano. Gracias por la oportunidad, espero que la haya pasado contento. No, la verdad, se va a carno, hermano. O sea, es que la buena y que Dios lo bendiga. Dale, mi hermano, ahí no le infiltramos. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Todo bien, hermano. Papi, gracias. ¡Ey, gente! ¡Qué chimba, qué chimba, weón, tener gente así, gente que no cope de nada, que compartan la historia de sus vidas, weón. Ya es la tercera entrevista y nos salió del putas, weón, del putas. Qué chimba conocer personas así, humildes realmente, que no le importe compartir su vida, sus anécdotas. Ahí no le infiltramos al hombre, fue duro. Agradecerle a la familia de ese marica que nos brindó toda la información. Agradecerle a él, weón, como siempre, como se lo dije. Porque, como siempre se los digo a ustedes, que están siempre conmigo. Los poquitos, los muchos, están haciendo que alguien cumpla un sueño, weón. Y ahorita se le dije a ese marica, gracias porque, papi, vamos para arriba. Cuando estemos bien, hijos de putas, ya, papi, hay que tráelos aquí para la usa.